Música Durante toda mi infancia, para mí el esquí era el juego que tenía después del colegio. Estamos hablando de un circuito que compiten unas 70-80 mujeres y estamos las mejores del mundo. Música Mi mayor éxito ha sido el ganar una prueba del circuito de Copa del Mundo, que fue un descenso. Y para nosotros el descenso es la disciplina reina en el esquí alpino. Es la disciplina donde vas a una alta velocidad, llegas a pasar los 130 km por hora, por lo tanto no es para todos, digamos. La verdad es que fue un sueño, porque cuando llegué a Meta y vi que había hecho el mejor tiempo, pues es lo que llevo 15 años buscando, ese resultado, ese gran resultado. Así que fue un momento inolvidable en el que ese día borra mil y un días medio malos o mil y un días de esfuerzo, simplemente por conseguir eso. Un momento mágico. Música Música Sobre todo al final la sensación que tengo mientras hago una carrera, ¿no? Mientras bajo, esa sensación de velocidad, de seguridad, de inseguridad y de llegar abajo con esa adrenalina, de decir, guau, me encantaría hacerlo otra vez. Al final eso es lo que más me gusta de todo. Música Música